Para empezar, buenos días. Aquí les traemos un árbol reciclado navideño que quisimos hacer con lo más básico que tenemos. Está hecho con con puro papel periódico que se fue pegando capa por capa. Y después se utilizó pintura en ario, o sea, para que se pongan más, ¿verdad? Ya nosotros le quisimos poner cola de gato. Como pueden ver acá, está hecho con sabritas. Al igual que los regalos, está con las sabritas, pero de la parte de adentro, la parte exterior. Para que brille. Para que brille, porque si ponemos el de la parte exterior, no se va a notar como un regalo. Y por eso lo hicimos así. Los moños están hechos de revistas y los discos que lo agarramos como tipo esfera. Agarramos igual la parte interior para que le diera un toque especial. La estrella está hecha de cartulina reciclada. Prácticamente, pues se fue uniendo pedazo, pico por pico, hasta unir la estrella. Y dándole su forma. Exacto. Los moños de acá están hechos igual de un material reciclado que es bolsa de regalo. Y esto, estas cosas que ven acá son flores, fueron cortadas delicadamente y luego pintadas con material reciclado también. y fueron pegadas aquí para que también le dieron toque especial. Ya veo esta proporción. El palo donde está sostenido el árbol es palo de escoba, que igual fue reutilizado. y esto es la lata de leche nido, la se lavó bien y fue donde se colocó con tierra y dos piedras para que estuviera el árbol, ¿no? La flor de nochebuena es igual hecha de pez y decorada con brillantina y pintura. La base está hecha de un material reciclado donde vienen las botellas de coca. y fue forrado por esto. Eso sería todo. Pues yo tenía periódico en mi casa y tenía jices y arena. Entonces lo que hice fue pintar la arena con jices y ir poniendo pegamento que tenía en mi casa por bolitas y ir solo poniendo las arenas de colores encima. Y también tenía un cosito de esto para hacer las letras y todo. Tenía estambre y tiene hojas diferentes. También encontré uno de estos para hacer como los separadores por las diferentes secciones que nos tocan. Ok, muchas gracias. Este era un taller de manualidades para los más chiquititos. Estaban de este lado. Aquí tocimos discos para que los niños los pintaran y hicieran arbolitos. Para que hicieran arbolitos. No, aquí están arbolitos también. Pero no han vencido lamentablemente a los niños. No llegaron acá. No las quisieran. Pero ahorita llegan. Ahorita llegan. Ahorita llegan. Tenemos la esperanza de que lleguen. Un rompecabezas.